Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con la doctora Claudia Trejo. Doc, y esto que hablabas de la falta de líbido, ¿cómo es la relación de sexualidad y climaterio? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Porque digamos, está en una edad en donde la vida sexual puede seguir siendo activa tranquilamente. Exactamente, depende mucho de la pareja también, la sexualidad. No es solamente la mujer, ¿no? Depende de las ganas de innovar que tenga esa pareja, depende de los niveles hormonales también, los andrógenos. Nosotras las mujeres también tenemos hormonas masculinas y lo último en decaer en la mujer son los andrógenos. Sin embargo, bajos niveles de andrógenos nos dan este síntoma que es la falta de líbido. Además, a esta edad el cansancio, el cansancio tiene muchísimo que ver. Una mujer descansada es una mujer que va a tener buena sexualidad. Entonces es importante que se alimente bien, que haga gimnasia y que descanse las horas que necesitamos. Al menos ocho horas, ¿sí? Y depende mucho, como te decía, de la pareja porque es una mujer que ya no le teme al embarazo, es una mujer más madura, es una mujer que tiene otras prioridades, con lo cual el estímulo debe ser diferente. El hombre tiene que volver a enamorar a la mujer, ¿sí? Por eso es que las chicas que están con novio nuevo, como les digo yo, tienen mejor sexualidad porque se esmeran los muchachos. Claro. Eso tienen que hacer los maridos, ¿no? Ah, sí, bueno, ya saben el consejo para los maridos entonces. Doc, y esta charla no es solamente para las chicas que están arrancando con la edad de climatérico de 35 años, sino es abierto para las mujeres adultas también, más grandes. Exactamente. Esta charla es sobre el climatérico. Bien. Si bien es cierto que les contamos que es a partir de los 35, etcétera, etcétera, pero están invitadas absolutamente todas, de todas las edades, todas las mujeres que quieran venir. Tengo tres invitadas, como te contaba. Sí, la doctora Delia Rav, la doctora Judith Córdoba y la doctora Marita Sánchez, que me van a ayudar con esta charla. Vamos a estar abiertas a todas las preguntas y también es muy importante que sepan que se van a entregar certificados. Bien. ¿Esto en dónde se va a realizar y cuándo, Doc? En el Colegio de Médicos, el miércoles 18, que es el día de la menopausia, el día mundial de la menopausia. El 18. El 18. Bien. Es totalmente gratuita y es a las 21 horas, en el Colegio de Médicos. Perfecto. Un mensaje cortito para las mujeres que estamos por entrar o están por entrar. Yo porque la tengo 39, estoy por entrar, no tengo ninguno de los síntomas todavía de los que estabas escribiendo. Igual vos haces todo tu control de comunicación. Sí, sos mi doctora, sabes que soy bastante regular en eso. Bien, bien, mi buena alumna. ¿Algún consejo para las mujeres? Que consulten, que consulten. El médico ginecólogo las va a poder guiar y que no se dejen estar. Si tienen algún síntoma, por sutil que sea, incluso después de los 65 años, hay algunas mujeres que nunca tuvieron sofocos y los pueden tener. Así que no se asusten, consulten, no tienen nada de malo y el tratamiento está al alcance de la mano. La solución para todos estos síntomas está al alcance de la mano. Bien. Doc, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos y feliz Día de la Madre a todos y a todas las que nos están viendo, en especial a vos, que sos una madrasa. Bueno, igualmente, igualmente, muchas gracias. Vamos a continuar nosotros aquí en Para Toda Mujer. Es momento de presentar a nuestra querida doctora Doris Fordá, en donde va a hablar sobre traumatismo dental. El tema de hoy es traumatismo dentario, sería el segundo tema. En el primero recordarán que definíamos que era el traumatismo dentario y lo definíamos como aquellas injurias, aquellas lesiones que sufren los dientes tras una caída, un golpe, un choque. Esto puede ocasionar fracturas de los elementos dentarios y hasta la pérdida de los mismos. Bueno, al hablar de los tejidos dentarios duros, dijimos que la fractura podía ser en la primera capa del diente llamada esmalte, en la segunda llamada dentina y también podía comprometerse la punta. Hoy vamos a referirnos qué ocurre entre los traumatismos dentarios cuando van a afectar, van a lesionar los tejidos que sostienen al diente dentro del alveolo, dentro del hueso. Estos se llaman ligamento periodontal. Bueno, tras un traumatismo, según la clasificación, vamos a hablar de subluxación, de intrusión y extrusión del elemento dental o de los elementos dentales. Bueno, vamos a definir la subluxación. ¿Qué ocurre aquí? Si bien, primero un diagnóstico clínico, nos acompañamos del diagnóstico radiográfico y estamos seguros que se trata de una subluxación. ¿Por qué? Hay movilidad de los elementos dentarios, pero no hay desplazamiento. Esto es muy importante reconocer que no hay desplazamiento. Movilidad, dolor, también puede haber sangrado a nivel gingival. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de subluxación, tenemos que ir a la clínica. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Bueno, tenemos que tener en cuenta tanto la dentición temporaria como la dentición permanente. La clínica se debe realizar una férula. ¿Qué es una férula? Es un elemento que va a ir acompañando a los elementos dentarios, tantos que han sido lesionados como aquellos que están acompañándolos. ¿Para qué? Para que actúen en bloque, ante las fuerzas de la maticación, los movimientos musculares de los labios, la lengua, estos se desplacen conjuntamente. Por ejemplo, tomamos un vaciado en alginato, hacemos el positivo en yeso del modelo y sobre este vamos a construir esta férula rígida y luego vamos a medirla si está confeccionada correctamente para pasar a la cementación de la maticación. Esta férula se la va a cementar con un ionómero, con un cemento a base de ionómero, que tenemos la ventaja que desprende flúor durante el tiempo que esté la férula en boca. Es muy importante el tiempo de la férula en boca. La férula tiene que estar aproximadamente 21 días. ¿Por qué? Porque si no la retiramos en ese término, se va a formar un tejido que no es normal llamado anquilosis. ¿Qué es la anquilosis? Es decir, que los dientes se van a unir al alveolo sin el ligamento periodontal. ¿Y esto qué nos va a llevar al fracaso? A que este diente luego sea reabsorbido y sea eliminado. Bueno, esto vamos a controlarlo al paciente durante tres meses siguientes, a los seis meses y a los dos años. Esto, cuando vamos, lo recibimos al paciente también, si es necesario, ante el dolor, la inflamación, medicaremos fármacos tanto para el dolor como así también medicamentos donde también podría sobreagregarse una infección. Estamos hablando de los antibióticos. Pasado esto que se denomina subluxación, tenemos otro tipo de lesión en los tejidos periodontales. En este caso estamos hablando de una infrusión. ¿Qué significa la infrusión? Significa que tras el golpe, los dientes van hacia adentro, giran hacia adentro del hueso maxilar. Entonces, de nuevo, diagnóstico con radiografía, no solo la radiografía pequeña periapical, sino en estos casos se debe solicitar una radiografía panorámica, donde veamos el panorama de la boca del paciente. También, entonces, una vez realizado el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiográfico, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos que tener en cuenta, aquí también, si se trata de dientes permanentes jóvenes o se trata de dientes temporales. En el caso de dientes permanentes jóvenes, nosotros esperamos que estos dientes comiencen a bajar solos. ¿Hasta cuánto tiempo van a demorar en bajar? Entre 10 y 15 días. Aquí está la diferencia. Cuando se trabaja en dientes permanentes jóvenes, generalmente, por la intrusión, por el golpe, los dientes bajan, pero en distinta versión. Es decir, pueden estar girados hacia paladar, hacia vestibular. Esto se denomina giroversión. Entonces, se lo acomoda a estos dientes para que lleguen a su posición correcta, ya sea con un aparato de ortopedia. Cuando decimos un aparato de ortopedia, decimos un aparato gemovil, el paciente se lo retira y se lo coloca. Y cuando hablamos de ortodoncia, hablamos ya de los braques de una ortodoncia fija. Cuando se trata de los dientes de leche, de la dentición temporaria, en este caso, solamente esperamos que bajen los dientes. Y ya llegamos al tercer caso de la clasificación, que se denomina extrusión. Es todo lo contrario. Los dientes tras el golpe, la caída, bajan de su lugar. Entonces, aquí también tenemos que considerar si se trata de una dentición permanente o de una dentición de leche. Cuando se tratan de dientes permanentes, la indicación radiografía, estamos seguros de la parte clínica que se es de una instrucción, colocamos lo mismo que colocábamos en el caso de la sublusación, que es una férula de acrílico rígida por 21 días. En el caso de un diente temporario, aquí tenemos que evaluar. Porque si nosotros tratamos de colocarlo, podemos dañar, injuriar al diente que viene, que es un diente permanente, es decir, al germen dental. Bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima. Yo muy agradecida a la señora Susana que permite este espacio. Y si Dios quiere, en la próxima trataremos abulsión. Es decir, el traumatismo es tan fuerte, tan poderoso, que ha provocado la expulsión del diente del alveol. Muchísimas gracias a la doctora Doris Jordá por hablarnos sobre lo que es traumatismo dental. Y seguimos con nuestras entrevistadas. En esta oportunidad nos va a visitar, nos visita ya la doctora Delia Rapp de Álvarez. Doc, un placer tenerte aquí con nosotros en el programa. Este año es la primera vez que vienes el programa. Es la primera vez que viene la doctora, pero ya la tuvimos anteriormente. Doc, el 19 es el Día Mundial de Prevención contra el Cáncer de Mama. Así es. En todo el mundo se ha dedicado el 19 de octubre como Día Internacional de Prevención del Cáncer de Mama. Pero este se hace extensivo, ¿no? A todo el mes de octubre, porque son tantas las actividades que se quieren desarrollar. Entonces, si bien ese es el Día Central, durante todo el mes de octubre hay actividades. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de mama, Doc? Bueno, prevenir no es la palabra adecuada en el caso del cáncer de mama. Bien. ¿Por qué? Porque todavía la ciencia no ha encontrado un método para prevenir. Pero sí, por ese motivo, entonces se habla de la detección temprana. Bien. La detección temprana. Porque partiendo de qué es un cáncer, un cáncer es de todo el cuerpo, todo el organismo tiene sustancias que limitan los crecimientos celulares. Bien. Y también el ADN que conserva las características de cada célula, de cada órgano. ¿Qué ocurre en el cáncer? Hay elementos que alteran ese ADN y que hace que crezca en forma desmesurada y en forma desordenada y fabricando el cáncer. Y lo mismo ocurre en la mama. En donde depende cuál de los tejidos de la mama este comprometa, va a ser el tipo de tumor que vamos a tener. Bien. En el caso del cáncer, entonces compromete distintos tipos de tejido y eso va a dar la mayor o menor agresividad de ese tumor. Bien. Ahora, ¿qué es la forma de que nosotros tenemos la detección precoz? Tenemos a través de la mamografía. En todo el mundo no ha sido superado como método. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros vemos que es dentro de los cánceres de la mujer el que está en primer lugar y toma el 23 al 25% de todos los cánceres que afectan a la mujer o los cánceres femeninos? Y hay una proporción importante y hay un crecimiento de un 2%, una tasa de 2% anual. ¿Qué hace? Esto preocupa, ¿no es cierto? Y hace que se desarrollen distintas técnicas de prevención. Bien. Si bien la mamografía es lo fundamental, no está excluido el autoexamen mamario que las mujeres deben hacerse en las que menstruan, posmenstrual. Bien. Entonces, en la posmenstrual, 3 a 4 veces al año, tomar en cuenta ese examen. No es para que se lo hagan todos los meses, pero 3 a 4 veces al año, la mujer debe hacerse la que menstrua en la semana posterior a la menstruación y la que ya ha dejado de menstruar, o sea, en la menopausia, debe hacerlo cada 2 o 3 meses el autoexamen mamario. Bien. ¿Sí? Ahora, tenemos la mamografía, que es la radiografía mamaria y que justamente como es uno de los métodos fundamental para detectar cuando es mínima la lesión, antes que se transforme en un nódulo, sino cuando aparezcan lesiones que alteran el tejido normal de la mama. Sí. ¿No es cierto? Entonces se van mejorando las técnicas de mamografía. Por eso hoy tenemos, ustedes van a escuchar hablar de la mamografía digital. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, Doc, para hablar sobre las distintas mamografías. ¿Te parece? Sí, buenísimo. Dale, porque es un tema muy, pero muy importante que estamos hablando aquí en Para Toda Mujer. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la doctora Delia Javdel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!